Aunque no hayamos quedado Aunque no hayamos quedado y todavía no tengamos tipo Eso a mí no me preocupa si el paso doble es corto y es bonito Que en la copla salga siempre desde la entraña Y que lleve una amiguita de odio a España O un montón, no me importa si esta letra El pueblo de Cádiz no cruja ni engancha Solo quería cantarle a que se muera lo vacha Es de lo más sorprendente Es de lo más sorprendente y un gran misterio en todo el matamundi En Madrid sea famoso, tres chocos y metió dentro de un cumbi Siempre había imaginado desde que yo era un tío Esos nobles animales serían de río Pero que va, lleva a Eugenio Belgrano y no a los cefalomodos de la bahía Que está igual de blandito y a cara parecida Ya se busca en la casita un nuevo mote pa' Eugenio Belgrano Porque nombre y apellido en la coplilla cuesta de encajarlo Mister Propeo de Articia suena muy antiguo Y es demasiado friki de decir que es un higuo pero pelado Ni que le sozule a vive ni ni losa llevi me encajan del todo Por eso en caso de duda decirle calvo de mierda Pedirle unidad a la izquierda Pedirle unidad a la izquierda es como pedirle ética a los bancos O pedirle a Ortega en mí que no se haga paja con fotos de Franco Es como pedir que no manipule la prensa Es decirle al maherbeiro que no dé vergüenza porque la da Es como decirle a Messi que salga de bombo contigo en el falla Como pedirle a Ferrera que no se meta más raya Cuatro euros un carrefour y todos desayunamos Uno, dos, tres, cuatro Cuatro más el frío no le cobran ni el papel Siete, ocho, nueve, diez Si es muy muy multinacional Puedo teletrabajar Ahora mismo me empadrono Corro, playa, sí ¿Cómo no voy a ser rico Con un piso en Puerto Chico Y mi sueldo de Madrid? Cuando el día languidece Ahí bonito Cuando el día languidece Y poco a poco comienza el ocaso Saco mi mesetarismo Y al solecito le brindo mi aplauso No me puedo contener cuando llega la hora Del suceso astronómico que me enamora Ahí muero yo Cuando estoy de rabe y una llena Combiando pa' seguir la fiesta Ahí sí tendría sentido El aplaudirle a la apuesta Procesiones todo el año Y no conforme ahora tiran petardos Y comentan los doctores Que es debido a un tipo de retardo ¿O será culpa de una consejala Pa' hallarla? ¿O será que con la iglesia Siempre hay que mamarla Y literal Y si fueran yo que le grifan los petardos Pues sería otra cosa O si lo pone en la casa De un tal obispo Soñosa Me molesta el chauvinismo Me molesta el chauvinismo En esta población trimilenaria Se habla mucho de pureza Y me recuerda a los de razaaria Si criáramos caballos Yo quizá lo entendiera Pero es que no somos Dejeres de la frontera Gracias a Dios Dejarse de gente pura Que tiene unos tintes así horrorosos Que te importe la pureza Solo si eres cocoso Ya cualquiera es poeta Aunque te escriban cositas de loco Pim pam pim saoco papi Saoco papi Pim pam pim saoco Es bien del romanticismo Y también del barroco Pim pam pim saoco papi Pim pam pim saoco Y vámonos Yo como persona culta Que ha leído A la orca Becker y un amuno Saoco papi Saoco Es un pedazo De uno Cuatro euros Carrefour Y todos desayunamos Uno, dos, tres, cuatro Cuatro más en el frío No te cobras ni el papel Siete, ocho, nueve, diez Si en mi multinacional Puedo teletrabajar Ahora mismo me empadrono Borro playa, sí Como no voy a ser rico Con un piso, un puerto chico Y mi suerdo de Madrid